Gracias Ronald por esta información y 240.000 personas visitaron la Feria Internacional del Libro de Venezuela en su décima edición. En este momento el Ministro para la Cultura Fidel Barbarito ofrece detalles de lo que fue la FILBEN 2014. Jessica González nos ofrece la información. Sí, muchísimas gracias. Estudio, nosotros nos encontramos en el Archivo General de la Nación porque el día de hoy el Ministro para la Cultura Fidel Barbarito va a ofrecer importante balance acerca de la FILBEN 2014 que próximamente a mediados del 23 de abril estará entonces en el Estado Cogedes. Sí, efectivamente arrancamos por Cogedes y nos desplegamos por todo el territorio nacional en una acción de despliegue territorial de la Feria, de la FILBEN. Vamos a ir a cada una de las capitales de Estado entre ahora, entre el mes de abril y finales del mes de noviembre vamos a estar recorriéndola todo el Estado Mayor del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hoy, este año, en la décima edición, rompimos el récord de visitantes 240.000 visitantes estuvieron participando en la convocatoria de paz, de amor, de creación, de intercambio de saberes, de formación, de estudio, que es nuestra Feria Internacional del Libro FILBEN. También superamos el récord histórico que habíamos conseguido en 2012 de 235.000 visitantes. Estuvimos 30.000 personas convocadas en los espacios de creación, allí en los foros, en las presentaciones de libros, en los conversatorios. Ahí estuvimos de forma permanente durante todos estos nueve días que duró nuestra FILBEN, en la décima edición, 30.000 personas habitando esos espacios de forma permanente. Tuvimos solamente en el stand del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se vendieron más de 60.000 ejemplares. También es una cifra récord. Los expositores extranjeros que nos visitaron nos reportaron ventas por más de 400.000 dólares, cerca de 3.800.000 bolívares. Allí, bueno, en ese fervor que significó la FILBEN, en su décima edición, un espacio que lo ratificamos, un espacio cultural para la paz, donde se dieron cita, las más variadas tendencias del arte, las más variadas posiciones políticas, un espacio democrático, donde no existió ni un solo evento de violencia. Es una respuesta del pueblo venezolano, es una respuesta del gobierno bolivariano, atendiendo, pues, esta campaña por la paz, por la convivencia pacífica que ha lanzado el presidente Nicolás Maduro. Nosotros enmarcamos la FILBEN en ese plan nacional por la paz y la convivencia y resultó, efectivamente, una acción de pacificación, donde nos dimos cuenta de que en Caracas habita la paz, de que en Caracas convivimos de forma armónica. La serie de invitados internacionales que nos estuvieron acompañando, estuvieron, bueno, encantados de participar en ese espacio, hicieron de forma reiterada el llamado a la verdad, el llamado a la... y el reconocimiento a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento que vive, que habita y que es natural, que es innata a la revolución bolivariana. Es un llamado, pues, que hacemos igual, lo reiteramos aquí. La libertad de expresión, los artistas, los intelectuales, deben expresarse con libertad. Y el gobierno bolivariano genera espacios de forma permanente para ese diálogo, para ese debate, para la confrontación en el plano de las ideas, con argumentación. Lo que no debemos es caer en la mentira y en intentar desfigurar lo que es la realidad que habita hoy en el pueblo de Venezuela. Un pueblo decidido a ser libre, un pueblo decidido a ejercitar su soberanía cultural y un pueblo que está siendo luz, que está siendo faro para los pueblos del mundo, generando la posibilidad de que sea el pueblo el que esté al frente del poder político y construyendo una democracia realmente participativa y protagónica. Es una... la Filbén, entonces la ratificamos como una fiesta de la democracia, como una fiesta de la cultura, donde el libro es la herramienta de liberación, donde el libro se hace cotidiano. La Feria Internacional del Libro de Venezuela 2014 es el legado de Chávez y así lo vamos a mantener por siempre. Muchísimas gracias. Escuchamos entonces declaraciones del Ministro para la Cultura, Fidel Barbarito, quien indicó que nada más en el stand del Ministerio para la Cultura se vendieron más de 60.000 ejemplares y con la visita de más de 240.000 personas, recordamos que para el 24 y 23 de abril entonces estará visitando el Estado Cogedes y se tienen previsto entonces desplegarse por todo el territorio nacional. Con esta información devolvemos el pase a los estudios.